Muy buenos días, bueno, en el día de ayer el ataque evidentemente de Irán a Israel pues ha afectado mucho a los mercados, esto es algo, bueno, avatares, avatares del destino, esto es lo que hay, el mercado es así y nos vuelve a demostrar una vez más que tenemos que estar muy, muy, muy atentos a las noticias, a las cosas que ocurren en el mundo, porque si no, oye, pasan cosas que, bueno, pues no son muy agradables. Entonces, evidentemente, ¿dónde está aquí la clave? Es decir, ayer yo personalmente tuve pérdidas, evidentemente imagino que muchos de vosotros también, pero la realidad, la historia está en, primero, la cantidad de dinero que estaban en esas operaciones, cantidad que puedes o no puedes perder, te preocupa o no te preocupa, a ver, preocuparte, te preocupa, siempre puedes perder, siempre jode, esto está claro, Pero, al final, la capacidad que cada uno tiene para poder darle la vuelta a esa situación es lo que juega en tu favor o en tu contra, es decir, finalmente, como siempre, la clave está en formarte, esa es la realidad, lo demás es aire, ¿por qué? Porque si te formas, generas capacidad para poder seguir adelante y remontar, esto es seguro. Así que, bueno, vamos a ir al mercado, vamos a ir al mercado, yo por aquí, a ver si puedo modificar esto, porque estoy aquí un poco raro, y lo veo un poquito, a ver, y aquí estamos con la USDT Dominance. Bueno, por cierto, os recuerdo que el sábado se abren las plazas para el canal VIP, en el cual vamos a hacer un montón de cosas súper interesantes, súper importantes, y quiero que sea un canal muy creativo, muy formativo, muy, bueno, pues en general, muy bueno, una excelencia de canal, como, bueno, pues, como fue en su día, vamos a darle caña. Bueno, venga, venga, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, tenemos que la dominancia del USDT se nos ha escapado un poquito del margen donde teníamos, ha roto al alza, esto no es nada positivo, la cuestión es saber por qué, ¿vale?, cuando tu análisis técnico, pues en este caso, nos ha fallado por este margen ahí que hay ahí, que todavía puede ser más alto, nos ha fallado, ¿por qué?, bueno, pues ha habido una causa que vimos en el día de ayer, y bueno, pues quizás y probablemente en los próximos ratos, momentos, días, vuelva todo a su cauce, pero de momento tenemos que tener en cuenta que esa situación ni ha mejorado ni ha terminado, ¿vale?, entonces, bueno, tenerlo muy en cuenta. Por su parte, Bitcoin, ¿qué pasó?, bajó, perdió la zona y se fue más o menos a la zona que teníamos pautada como zona de soporte, de hecho, me ha ido clavadito a ella, y de momento empieza a rebotar. Lo dicho, una zona de soporte tan grande como la que estábamos, una vez que la pierdes, la retesteas, y es donde estamos, con lo cual podemos luego seguir cayendo, ¿vale?, esto que no se le olvida a nadie, y más si la situación que hay no se aclara. Si oís a las del zumba, es que están por ahí en la piscina haciendo de las suyas, ¿vale?, entonces, bueno, tened muy en cuenta que de momento estamos en una zona de soporte, hemos tocado y ahora vamos a tocar una zona de resistencia. A ver, es una zona de resistencia relativa, pero es una zona de resistencia que en un momento dado nos puede generar algún que otro dolor de cabeza. Bien, dentro de, vamos a quitar todos los dibujos, porque dentro del canal, dentro de todo este movimiento, ¿vale?, en el que hemos estado pa, 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 arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, vamos a caer otra vez a mínimos, que era una de las grandes preguntas que me habéis hecho, ¿vale?, en la zona de 52, 54, puede ser, es posible, ¿vale?, o sea, que nadie se piense que no, que nadie se piense que no, pero, pero, a mi modo de ver, yo creo que en la zona de los 57, 58 nuevamente, inclusive hasta la zona en la que hemos tocado, ¿vale?, de 58 a 60 más o menos, es una zona de soporte bastante interesante como para sostenerla, pero va a depender de lo que el resto de mercados digan, por eso, para que luego mucha gente diga, no, es que lo que pasa en los mercados tradicionales no afecta a Bitcoin, una leche, una leche, por eso hay que estar con todo, ¿vale?, hay que estar atento a todo, y, bueno, pues, que muchas veces nos va a pillar a la contra, eso es seguro, o sea, tenerlo claro, tenerlo claro, ¿vale?, que cuando llegas a ciertos niveles, ¿vale?, te va a pillar en un momento de agua a la contra, a ver, que estoy aquí haciendo yoga, va, o sea, no sé, en cuatro horas, ¿por qué?, porque cuando hemos llegado aquí, o sea, mucha gente pilla a la contra, yo tenía largos, he comprado bastante esta caída, y luego se me ha ido más abajo, y no sabía en ese momento, de verdad, que yo no tenía ni idea qué estaba pasando, hasta que veo las noticias, y ¡boom!, entonces, bueno, eso son cosas que pasan muchas veces, y que demuestran que eso, que hay que estar al día, hay que estar atento a todo, venga, por otra parte, que tenemos el total market, ¿vale?, que con una gran caída, vamos a poner vuestros en una hora, entonces, bueno, como tiene una caída después de llegar a una zona y de pasar a una resistencia anterior, ¿vale?, una zona, un pivot importante, bueno, tiene un retroceso, ¿qué buscamos en estos retrocesos?, tanto el de Bitcoin como el del total market, tenerlo en cuenta, ¿vale?, buscamos un mínimo superior a estos dos, en principio a este, ¿vale?, pero si es superior a este, mejor que mejor, con lo cual, lo que te lo he dicho, la zona de parada en la que estamos, ¿vale?, en este picote que hay aquí, que es donde hemos parado, puede ser una zona interesante, pero no lo perdamos hasta esta zona, que sería la zona de 58 en Bitcoin aproximadamente, ¿vale?, la dominancia de Bitcoin, bueno, pues está ahí jugueteando, ¿vale?, está ahora paradita por encima de la zona de resistencia, pero mientras no empezamos a perder más dominancia, el bullrun, olvidaros, ¿vale?, puede ser un inicio, lo he dicho, sí, siempre, sí, puede serlo, evidentemente, en el día de ayer, ¿qué ha pasado?, pues que altcoins han sufrido, unas más y otras menos, ¿eh?, porque tampoco ha sido tan estrepitoso como podía haber sido, ¿vale?, pero, bueno, sí que hay altcoins que han sufrido bastante, vamos a ponernos aquí por ganadoras, perdedoras, y bueno, tenemos buenas recuperaciones, fijaros, Neblu, un 18%, C, L, FHB, A, CH, Ki, también la tenemos ahí por encima del 10%, Phantom, que también lo está haciendo muy bien, ¿eh?, 9%, o sea que, fijaros, ¿eh?, para la que cayó, muy, muy bien, Sui también está con un 8,78, aquí, ¿vale?, así que muy bien, fijaros en la carrera que lleva, muy, 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 muy bueno, bueno, ya hablamos de Sui en su momento, y bueno, pues lo que te rondaré, Morena, también tenemos a Rose, Sei, Puma, y NTR, Melos, que vuelve a un 7,72 a la alza, muy, muy bien, toda esta figura ascendente que está haciendo, lo está haciendo en un canal fantástico, así que, enhorabuena a los premiados, a I.O.R. también, todo esto puede ser un inicio de bullrun de altcoins, lo he dicho, ¿no?, antes sí, entonces estamos viendo que las altcoins se están comportando muy bien, y que la gente no las suelte así como así, eso es algo que es súper positivo, ¿vale?, entonces, bueno, también tenemos a INJ, a Rune, joder, están tremendas, Naka, Nakamoto Games, nuevamente, la tenemos por encima del 6%, y fijaros cómo la zona de resistencia que tenía, la pasó, bueno, ahora está retesteando nuevamente esa zona, está peleando en esos números, y la verdad es que lo está haciendo muy, muy bien, yo creo que, inclusive, mejor en este arranque, mejor de lo esperado, en muchas altcoins, así que felicidades, porque creo que en ese aspecto está todo muy, muy bien, Celo también, un 4,93, el otro día alguien me ha preguntado, oye, Celo puede ser, pues claro que puede ser, como muchas de las altcoins, vemos que tiene además un esquema muy similar, y todas las tienen muy parecidas, entonces, puede ser Celo mejor, para mí, a mi gusto, hay otras mejores que Celo, pero también es una excelente altcoin para poder llevar adelante el ciclo que queda, Pepe también, 4,5%, pues muy bien, igual, de las testas caídas, ahora, pues bueno, recuperando un poquitito, y así todo el mercado, está bastante bien, ya estamos por debajo del 5%, cosa que no es demasiado interesante, así que bueno, vamos a pegarle un poquito la vuelta a esto, y que tenemos en la parte, bueno, menos positiva, vamos a decirlo, porque tampoco, bueno, pues tenemos SPT, GPT, GPR, LEN, vale, CERE, que también está por aquí, DAG, que está sufriendo bastante en este tiempo, y bueno, realmente, rojo, rojo, así, muy interesante, pues poca leche, aquí tenemos por aquí, PIPOL, VELO, bueno, pues no hay, no hay nada que digamos, puede servir a la lado, TRON, mira, TRON, una de las, muy grandes, de las WISE, a mí me está gustando mucho lo que me lo está haciendo, con medio puntito, bueno, pues ahí está, con su caminito, 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 trabajo, pico, pala, pico, pala, pico, pala, que pico, pala es lo que toca para recuperar lo de ayer, es lo que hay, entonces, bueno, tenemos a los señores de los fondos, que decidieron que iba a caer todo, cayó, bueno, decidieron, no, en realidad, no es que ellos decidieran nada, es que pasó lo que pasó y punto, así que son cosas que entran dentro del mercado, y cosas que tenemos que aprender, venga, vamos a terminar con Bitcoin, el Bitcoin, vamos a ponerlo aquí en una horita, cómo está comportándose, qué figura lo está haciendo, y de momento tenemos este mínimo, una pequeña recuperación por encima de la zona de soporte marcada, actualmente resistencia, veis cómo ha pasado, se apoya en una hora e intenta seguir, vamos a ver cómo se se intentó, pero, para mí, yo creo que, como mucho de momento, podríamos irnos a una zona de 63, pero es probable que vengamos aquí a buscar otra vez este nuevo mínimo, vale, este mínimo que hemos hecho, en la zona de 60 a 700, 60 a 600, vamos a ir buscándolo otra vez, probablemente, no tardando mucho, no tardando mucho, así que estaros muy atentos, vamos a ver si de verdad el mercado quiere repuntar, pero lo vamos a ver con la apertura de Estados Unidos, así que, bueno, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe, chao, chao.